Dos jubilados se encadenaron en las rejas de la oficina de normalización previsional ubicada en la avenida Goyeneche, como medida de protesta, exigiendo el incremento de suspensiones que estarían congeladas desde hace varios años. Los manifestantes señalaron que el monto que reciben tras años de trabajo no les alcanza para solventar la canasta básica familiar, por ello piden un incremento de 2.500 soles. A nosotros, de acuerdo con el canasta familiar que está subiendo todos los días, nadie frena y a nosotros no nos alcanza esta mísera pensión que recibimos, una cantidad muy menoría para nosotros, ya no hay vida para nosotros. Estamos de acuerdo con la canasta, estamos pidiendo 2.500 soles que no sumente porque tenemos aburrados, tenemos, tienen, sino que los presidentes que entran, cada uno gasta nuestra plata, ahí tenemos nuestra plata, lo que hemos aburrado. Simón Quispe Chayna, vicepresidente de los jubilados, expresó que la remuneración que recibirían los más de 500 jubilados de la ciudad de Arequipa no pasaría ni de los 400 soles, por ello piden al gobierno que atienda sus demandas. Actualmente recibimos 280, 315, 415, algunos 500, 600, totalmente desigualdad. A la comparación ONP, el gerente, ¿cuánto van? A 40 mil dólares. Nosotros hemos dejado nuestra juventud trabajando. Los jubilados afirmaron que seguirán con su medida de lucha, hasta conseguir que el gobierno de turno incluya su incremento pensional en el presupuesto del 2016, que se debatirá la próxima semana en el Congreso, no descartando radicalizar aún más sus medidas de fuerza. Aumente para el 16, hoy día justamente están debatiendo, nuestros líderes en Lima están debatiendo, que escuche el gobierno, los congresistas, tanto el Ministerio de Economía, todos los ministros que escuchen para que nos pueda aumentar.